Hola gente linda de Rosario y alrededores Muy pronto voy a estar por ahí Para disfrutar de una super masterclass Para recibir a la primavera ¿Cuándo? Sábado 26 de septiembre a las 15 horas En Club Residentes Parque Phil Junto a Gaby Rasquín Y muchos colegas grosísimos Vamos a estar bailando juntos Nos vemos ahí, los espero ¡Gracias!